En CDRAS ya os habíamos mostrado el análisis del Renault Clio 2020 en sus motorizaciones gasolina de 100 y 130 caballos. Hoy es el turno para el diésel, en este caso para su propulsor de acceso de 85 caballos de potencia. Una oferta de última generación que resulta muy sobria en cuanto a conducción. Un motor de 1,5 litros adaptado para un uso intensivo y que ha sido mejorado para adaptarse a las nuevas normas anticontaminación, integrando el sistema de reducción catalítica. Nuestra unidad de pruebas es la de acceso de gama diésel. Entrega 220 N de par para una conducción moderada, que no consuma demasiado. Está asociada a una caja de velocidades manual de seis relaciones que reduce el régimen del motor por encima de los 110 km por hora. Gracias a la aerodinámica mejorada, esta versión se muestra especialmente eficiente para los usos en carretera, una opción muy equilibrada para un rodamiento mixto en ciudad y fuera de ella. El coche responde muy bien a todo aquello que se le pide y sus 85 caballos son suficientes para moverse por ciudad de forma holgada. Si queremos un poco más de dinamismo, especialmente en autovía o autopista, quizás sea más recomendable la opción DCI de 115 caballos. Dinámicamente, al igual que las versiones gasolina que hemos analizado en anteriores programas, el nuevo Clio gana en confort y agilidad respecto a ediciones anteriores, gracias a su nueva plataforma y al nuevo chasis compuesta a punto específica por parte de Renault. Su comportamiento es muy noble y se asemeja más al de un compacto que al de un vehículo utilitario. La dirección es más manejable, reactiva y fiable. La mayor rigidez del tren delantero mejora la precisión del posicionamiento del vehículo y la disminución del radio de giro mejora la maniobrabilidad en ciudad. La optimización de la suspensión mejora el confort. Estéticamente, la quinta generación del Clio aterriza con nuevas dimensiones más amplias, un diseño mejorado, mucho más atractivo y deportivo, y aunque a primera vista parezca que los cambios son pocos, hay que reseñar que el 100% de las piezas de la carrocería son nuevas. El interior también ha sido completamente renovado y presume ahora de una mayor calidad, funcionalidad, distribución, espacio y ergonomía. El Renault Clio 2020 viene equipado con lo último en materia de conectividad y con un novedoso sistema de conducción que representa el primer paso hacia la conducción autónoma, así como con una completa serie de 12 sistemas de ayudas a la conducción. Esta nueva generación presume además de cinco estrellas Euro NCAP. El nuevo Clio ha obtenido en los test de seguridad europeos la nota más alta en protección infantil y se posiciona como uno de los vehículos más seguros del segmento B.